Baja California es uno de los estados con mayor incidencia de diabetes en el país. Según datos del Inegi, 500 de cada 100 mil bajacalifornianos padecen esta enfermedad degenerativa. La prevalencia de diabetes ha brincado enormemente. Es una prevalencia de 9, 10, estamos en 14 o arriba de ello. Entonces, esto quiere decir que nuestros pacientes con esta enfermedad tienen muchísimos problemas. Pero ahora hay buenas noticias en la lucha por dar una mejor calidad de vida a quienes la padecen. Se trata de Dulce Wireless, un estudio científico que inició hace tres años con el propósito de utilizar las nuevas tecnologías en el tratamiento de la enfermedad. El raíz de todo este proyecto fue el proyecto Dulce que empezó en San Diego. Y empezaron a desarrollar este programa usando cromatoras para mejorar la calidad de salud, el manejo de salud para diabéticos con lactina en los Estados Unidos. Y nos dimos cuenta que teníamos la oportunidad de aprovechar este conocimiento que tenían en San Diego para traerlo a Tijuana. Empezaron a trabajar en Nuevo Jersey y Nuevo México y dijimos, pues ¿por qué no Tijuana? Es más cerca. El programa utiliza una aplicación para teléfonos inteligentes que procesa todas las mediciones tomadas por el glucómetro para enviarlas directamente al médico a cargo. Además de proveer al paciente con una galería de recursos sobre alimentación y cuidados clínicos. Me ayudó a conocer porciones de comida, leer etiquetas, mirar qué cantidad de carbohidratos me estaban haciendo mal, que eran los que controlaban mi azúcar muy alto. ¿Aguén? Sí se puede, claro que se puede controlar. Este esfuerzo conjunto viene de una multitud de organizaciones sociales, académicas y empresas de ambos lados de la frontera, trabajando desde sus distintas capacidades y áreas de experiencia. Este estudio no podría haber sido posible si no fuera por la estrecha colaboración de todas las organizaciones y las diferentes instituciones. El Instituto Militario del Seguro Social, la Unidad Familiar y Medicina número 27, el Instituto de Diabetes de la Escuela de la Universidad Autónoma de Baja California, y el Instituto Militario de la Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto Militario de la Universidad Autónoma de Baja California, y estudiar, pueda de alguna manera reproducirse a nivel nacional y que tenga un impacto real en la salud de todos los mexicanos y de alguna manera en el mundo y en todos los ciudadanos que aquí convivimos. En Tijuana, Pablo Mañón, UTV, Unirradio Informa.